La Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha presidido esta mañana una reunión con la Comisión de Turismo y Cultura de la CECO junto a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela. Oliver ha manifestado que el principal reto del turismo es la sostenibilidad del sector. Ustedes saben que el turismo es la principal industria de nuestro país, somos los segundos en llegadas y en gasto a nivel mundial, somos el país más competitivo del mundo, pero todas estas cifras nos hacen ser todavía más responsables y no autocomplacientes. La Secretaria de Estado ha destacado la importancia de unar fuerzas para potenciar el turismo de Córdoba. Yo digo que el patrimonio, en este caso de Córdoba, que es la ciudad con más declaraciones patrimoniales de la humanidad del mundo, no es una sensación, es un tema objetivo que es así. Esto hace que los responsables políticos, y me consta que es así, tengan más responsabilidad sobre esta cuestión, más responsabilidad en la preservación, preservación no solo física, sino también de lo que representan. Oliver ha hecho referencia también a la despoblación de los cascos históricos por la masificación turística, algo en lo que el Gobierno está trabajando, según ha informado. Gracias. 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 Gracias.